Os voy a contar un secreto. Creo que no encajo en mi plano genealógico. Os presento a mi familia. Este es mi abuelo, gran plano general. Mis tíos, plano nadir y cenital, con mis primos, picado y contrapicado. Mi tío, plano perfil, que se casó con plano detalle. Mis padres, plano americano y plano figura. Y mis hermanos, plano medio, medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y plano general, que es el más distante. Eso sin contar al gamberro de mi cuñado, plano aberrante. Y este soy yo. Aunque puede que sea demasiado subjetivo. No sé.